Muy buenas a todos pasantes de YouTube, ¿qué tal como estáis? Bienvenidos a un YouTuber's Generation y hace ya unos días que no os caía ninguno y creo que va siendo hora porque ya vienen siendo ya unos cuantos los días en que se me está formando una idea en la cabeza después de todo lo que ha venido después del 9N ya sabéis ese proceso participativo, referéndum que se dio en mi comunidad autónoma en Cataluña y más que el hecho en sí, lo que vengo a hablar como ya supongo que dirá el título de la estrategia que lleva a cabo el gobierno frente a ese problema catalán que de repente parece que el problema se haya generado ahora y yo siempre repito lo mismo, el problema o el auge independentista viene ya desde hace 4 años, 4 años y medio cuando se tumba el estatuto de autonomía que había redactado todo el parlamento catalán reforzado por todos los votos que en unas elecciones democráticas se pueden llevar a tener pues con esa mayoría se redactó ese estatuto y estando aprobado por el parlamento catalán creo que 220 artículos, 230 artículos, el partido popular y bueno a instancias también del tribunal y tal pues creo que se cargó 115 o 114, no sé, la mitad o por ahí lo grave del asunto no es que destripen ese estatuto sino que de esos 114 siempre repito que creo que hacía poco se había aprobado por ejemplo el estatuto canario creo que era y de esos 114 prohibidos o rasurados, destripados, recortados artículos del estatuto que talán 90 y algo se habían aceptado con total normalidad como se debía de ser en el estatuto canario creo que entonces claro y no hacía ni un año entre uno y el otro y bueno no tiene ningún sentido la gente explotó y bueno ya supongo que el resto de la historia después de todas las diadas manifestaciones millonarias y todo eso que ha habido pues supongo que ya sabéis de qué va el tema el tema es que mucha gente ha tachado que el gobierno no ha hecho absolutamente nada o ha hecho muy poco, ha tardado mucho en hacer después del novene y aparentemente parece que así es, o sea el gobierno no es que haya hecho muchas cosas pero yo creo y mi teoría es que el gobierno está haciendo lo que cree que debe de hacer no voy a decir si me parece bien o si me parece mal eso juzgado vosotros pero yo creo que me encontré un día a mí mismo pensando después de una frase que escuché por la radio que es que Mariano Rajoy parece que sea un infiltrado independentista porque cada vez que mueve un dedo, abre la boca o mira para algún lado crece el número de independentistas por cien miles cada vez que hace algo cien mil independentistas nuevos y así sucesivamente yo creo que Mariano Rajoy más que dar auge al independentismo que sí que parece que yo creo que está de alguna manera blindando a Artur Mas me refiero a que ahora mismo la estrategia de Artur Mas después del 9N es la que tiene que ser o sea nosotros hemos hecho un proceso participativo dice Artur Mas y lo que la ciudadanía en Cataluña pide como si es cierto es hacer un referéndum hacer un referéndum, dejar las cosas claras en este referéndum y luego hablar hacer otro referéndum a nivel nacional o abrir un debate a nivel nacional y exponer este problema pero con datos no con una manifestación que salen dos millones de personas un proceso participativo que participan dos y medio no, no, hacer ya unos datos con unos porcentajes que sea aquello con todas las garantías el gobierno se niega a ello y entonces Artur Mas lo que hará supongo, lo que ha anunciado que hará es hacer unas elecciones anticipadas para de alguna manera que esas elecciones sean plebiscitarias o sea darles el carácter, ese referéndum que un referéndum de por sí no es legal y no se puede hacer ahora mismo el gobierno, el partido popular, Mariano Rajoy como lo queráis llamar no le interesa para nada el cauce que está tomando este río este río está tomando un cauce que si hay unas elecciones ahora mismo partidistas, es decir todos los partidos políticos se presentan ahora mismo es posible que Esquerra Republicana pues reventase entonces esto justo el 10 en estoy hablando lo que estoy haciendo es que ese referéndum no se celebre para evitar precisamente eso un auge independentista que se refleje en cifras ahora mismo el gobierno, evidentemente ahora mismo y nunca le interesa que Esquerra Republicana coja votos ¿no? porque Esquerra Republicana no es Conversencia Unión, Esquerra Republicana ya ha dicho por activa y por pasiva que si llega al gobierno y si tiene un poquito de poder lo que va a hacer es proclamar automáticamente la independencia y dárselas de Villa Diego ¿no? Conversencia Unión aboga por quizá un proceso independentista pero de otra manera más dialogado más pautado más no tan a las bravas ¿no? Entonces ante eso el gobierno lo que hace es prohibir mi teoría es prohibir en primeras instancias el referéndum legal tal y como debía de ser y permite entre comillas permite ese proceso participativo ese pseudo-referéndum para de alguna manera dar cobijo a esa sensación de que el pueblo catalán ha votado aunque luego evidentemente deslegitima y le quita todo el crédito del mundo ¿no? y luego se querella, se querella entre tres personas que son Artur Mas y Joana Ortega, el vicepresidente del gobierno y la que daba las explicaciones del día de 9N Artur Mas como el ideólogo entre comillas del IDN Irene Rigao no sé por qué, Irene Rigao es la ministra de educación para que lo entendáis ¿no? la consellera de educación de la Generalitat mi superior para que veáis, ya sabéis que soy profesor en Cataluña mi superior y son tres objetivos estratégicos y esa es mi teoría el gobierno de alguna manera se querella a través de la fiscalía que parece que la fiscalía sea el brazo derecho del gobierno y en principio hay una separación de poderes ¿no? que a mí por lo menos me lo explicaron pero no, entonces se querella contra estos tres objetivos buscando una cosa, yo creo que lo que busca querellándose contra Artur Mas, Joana Ortega y Irene Rigao es potenciarlos, victimizarlos o sea, a través de esa victimización darles ese auge ¿no? quizá quitarle ese auge independentista a Esquerra y traspasarlo a las víctimas regales de una querella que podría llevar, acabar llevándoles a una inhabilitación de sus cargos que no será así, ya os lo digo yo ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿por qué le interesa esto? o sea, ¿estás diciendo que Mariano Rajoy, el Partido Popular del Gobierno no está haciendo esto para potenciar la figura de Artur Mas? sí, precisamente eso ¿no? porque se negarán a negociar con Artur Mas para un referéndum legal con lo cual Artur Mas convocará unas elecciones entonces ellos lo que les interesa y lo que priorizan es que en estas elecciones Artur Mas y Conversencia Junio revienten revienten de votos ¿no? y saquen la mayoría absoluta si saca Conversencia Junio la mayoría absoluta evidentemente el gobierno de Conversencia Junio no necesitará para nada a Esquerra Republicana y sacarán a Esquerra Republicana de la ecuación del poder en Cataluña con lo cual en ese momento Rajoy habrá ganado todo y cuanto él desea que es tiempo que son cuatro años más con Conversencia solo Conversencia y no con Esquerra como está pasando ahora en el gobierno de la Generalitat para poder negociar yo que sé el qué pero en el gobierno evidentemente ahora no negocia entre otras cosas o la mayor razón creo que es porque ahora mismo está Esquerra Republicana de la mano de Artur Mas en el gobierno porque en las pasadas elecciones Esquerra Republicana y Conversencia Junio estuvieron bastante a la par y eso privó a Conversencia Junio de tener mayoría absoluta con lo cual tenía que pactar si no bien con Esquerra con la CUP o con iniciativa bueno, con Izquierda Unida en Cataluña para gobernar para aprobar presupuestos para gobernar para llegar a acuerdos en leyes ya sabéis entonces yo creo que perdidos al río Mariano Rajoy ha hecho esta estrategia vamos a victimizar a Artur Mas vamos a putearle lo máximo que podemos para darle popularidad en su región en Cataluña para que consiga muchísimos votos lo pete y saque mayoría absoluta se quede solo en el gobierno y podamos dialogar con él sin el agente de Esquerra Republicana yo creo que esa esa es la intención que están llevando a cabo hacerlo mal un poquito expresamente y hacerle la putada un poco expresamente para potenciar su figura y sacar a Esquerra de la ecuación esa es mi esto mi ara que yo tampoco no tengo ni idea pero es que es una teoría que tampoco no la estoy escuchando mucho en los medios y no me parece para nada descabellada no se vosotros que pensaréis un poco esta es mi opinión y vosotros podéis dejarla puesta en los comentarios si os ha gustado like favoritos suscribíos comentáis y intentaré contestar un abrazo enorme nos vemos y hasta pronto chau chau